Familia, ya hemos comido, bueno ya hace mucho rato que hemos comido, hemos reposado, hemos descansado y todo y ahora estamos preparando las cositas y nos vamos, que nos marchamos Mira, escúchame, escúchame, yo estoy in love con la Nora, cuéntale a la familia Quizá esto mucha gente no querrá que lo cuente, pero escúchame, ¿qué has hecho en el váter? ¿Qué has hecho en el váter? Al váter ¿Y qué has hecho? ¿Y qué has hecho? Al váter Sí, pero ¿qué has hecho? Al váter ¿Qué has hecho en el váter? Al váter Familia, oficialmente, podemos decir oficialmente que le hemos quitado el pañal a la Nora porque hasta ha hecho ya popón el baño ¡Nena, el pendiente! Ay, la madre que la parió, que me lo descuelgas La parió Tú lo repites una poja Que me has hecho daño, suéltame Escúchame Estoy muy contenta, familia, porque ya sabéis que estoy, estábamos con la operación pañal La operación pañal es todo un éxito, familia, porque ha sido de un día para otro que se lo he quitado No lo pide, pero yo cada equis tiempo la voy sentando al váter y hace sus cosas, o sea que estoy súper contenta con mi niña, estoy in love Y hoy por fin Y hoy por fin, el último, lo que le faltaba era hacer popón el baño, pues ya la he hecho, familia Así que, le decimos adiós al pañal Adiós al pañal Está loca Le decimos adiós al pañal, familia Adiós al pañal Y comenzamos nuestro día Bueno, después de esta fusiva, después de este fusivo comienzo de vídeo, de la celebración de Nora Sin pañal ya definitivo Nos vamos, nos vamos a las 5 de la tarde, pero hace un sol, hace un día más bonito Vamos a aprovechar el día también ¿Qué? ¿Qué pasa? Nos vamos a la huerta, que es lo que teníamos pendiente esta mañana Como si habéis visto el vídeo anterior, lo sabréis Entonces, como no hemos... En la parte 15 La parte 15 Como al final no hemos ido a comer allí, hemos comido en casa Pues ahora vamos a ver la huerta y a pasar la tarde allí Así que, os venís con nosotros, vámonos Ya hemos llegado ¿Qué? ¿La Meli contenta? Dice mi huerta Dice de toda la vida, ¿no? Que ha pasado aquí muchos momentos con la familia ¡Qué guay! Vamos a bajar y la enseñamos, familia Estoy deseando bajar ya Estamos aquí en medio de la nada ¡Qué guay! Mirad, en medio del campo Ayer conocí a su tío, una bellísima persona Y nos cedió, nos invitó a venir aquí Incluso nos invita a comer el sábado Pero claro, nosotros no estamos ya aquí el sábado Hay esto, una piscina Mirad, todo esto son melocotoneros El melocotón de Calanda Mira cuánta leña ¡Qué guay! ¡Qué culumpio! Lo único que no comparto yo del campo son las avispas La piscina, que claro, todavía no llega el verano, está vacía Hay un culumpio allí Y está en la casita ¡Hala, cuántas rosas! Vamos a verla Ven, Nora ¡Qué guay, nena! Nena, nos podemos haber traído las cartas Ah, vale Dice, aquí hay Aquí hay de todo Mira, para hacer barbacoa Aquí es donde íbamos a comer Madre mía, me arrepiento de no haber venido aquí a comer Mirad, ¿eh? Mirad, Nora ¿Qué haces, Nora? Ven Madre mía, mirad, mirad Mirad los que nos rodea Ah, la lluvia Oye, las rosas se están estropeando y todo ¡Uy, cuántas abejas! Señor, mira Siempre decías que yo no soy romántico Mira, te doy la planta entera Eh, nada rompas, ¿eh? Cuidala, Nora ¿Puedo? ¿Con tu permiso? Mira, hay ducha y todo Es verdad, ¿eh? Mira, tú no me digas que... Una casita así, ¿no? Colga, un momento No cuelgo ¡Hala, mira! Son las casulas de Nespresso Las hacen para los... ¿Para qué, eh? Pájaros y todo Qué guay Vamos, vamos para adentro, va Que vamos con la cámara Mira qué guapo Es pequeño Pero abrígate que hace frío adentro, ¿eh? Exagerado que es Y la abrígate que hace frío Sí, pues ¡Hala! ¿Qué, mentira? Hace fresquito A ver, esto... Hombre, es que es una casa de campo Bueno, es que es una huerta Pero la han hecho... ¡Han hecho una casa! ¡Qué guay! Es esto, pero ya ves tú Madre mía ¿Dónde hay que firmar Para tener una cosita así? Ya, tío Ya ves Mira, la chimenea También ¿Duermes ahí? Ya ves tú ¿Tiene lavabo, sí? No Pero no hay luz No sé dónde Esto es como... La bombona Un trastero o algo, ¿no? Sí, trasterito Bueno, aquí vienen por los fines de semana ¿No? O entre semana, ¿eh? Con sus cosillas Bueno, no sé tampoco Hablo por hablar Pero está muy bien, ¿eh? Hombre, mía Y es que en verano disfrutas aquí fuera Claro Es donde haces vid A mí donde me murió el coche nosotros Y allí, mira Si allí hay más Uy, si allí hay otra Eso también es de él Uy, yo aquí Meli Yo me digo una rosa Una rosa Una amarilla Aquí ya se están poniendo secas Pobre Jo, qué guay A mí un día de mañana Inshallah Me gustaría una casita Un día de mañana A mí el día de hoy Me gustaría una casa Yo quiero una casa en el campo Y esto también, ¿eh? ¿Esto qué es? Madre mía, cuánto terreno, ¿eh? Pero Meli Meli, todo este terreno, ¿de quién es? De él De él Hasta allá abajo Y sin vallar y sin nada No, esto se para Esto es de otro ya Ah O sea, ¿tú esta parcela es de tu tío? Sí ¿Y quién recoge los melocotones? Coño, por los melocotoneros Pero que todavía no Todavía están así los melocotones O sea, aún no Nora, ven Esto porque lo han regado ellos Por ahí no Ven, ven, ven Está plantado Da igual, deja Vámonos de aquí ¿El qué, eh? ¿Dónde hay tomateras? Hola, en fila india ¡A la aventura, familia! Sí, pues yo tengo menos estabilidad Un sandero Pues nada, vamos detrás de ellos Que nos van a enseñar la Meli Las tomateras Que hay por allí Que tiene su tío No, regan ellos Fijaros, ¿eh? O sea Mi hija ya se ha caído Ha volcado Eso es el campo Se ha caído Fijad lo que hay alrededor Qué pasada Yo creo que esta parcela Está abandonada, ¿no? ¿Esta está abandonada, no? Sí, esto Esto no es de nadie Qué maravilla Bueno, vamos a avanzar Pero, ya, el dueño de esa casa ¿Dónde, eh? Ahí no habrá nadie Ah, esa casica, ¿no? Claro Qué guay Bueno, a ver dónde nos lleva la Meli No ocupamos ¿Eh? Con la bandera Los González ¿Ocupas? Bueno, ya estamos llegando Pobrecita, ella no entiende Y pisa todo Claro, ella no entiende, tío Claro, ella no entiende, tío ¿Qué son estos? Alcachofas Alcachofas Esto, eso es trigo Sí, pero esto es malísimo ¿Eso es trigo? Esto a la perra Sí, sí Esto me hubiera traído a la perra Y hubiera tenido un problema Yo estoy pensando Ah, esto es una casa de conejos ¿Qué habla? Ah, pues lo ocupo Y aquí están los tomates, los pimientos ¿Dónde? Yo lo ocupo todo Y luego no te va Dice la Meli que por aquí hay tomates, pimientos Bueno, pero tienen que salir Hombre, más Ay, mira la alcachofa, ya la veo ¿Dónde? Nene, aquí Mira qué gordas Hombre, familia Espera que hago zoom Y veis las alcachofas ¿Las veis? Puedes acercarte No, hombre, que esto no se pisa, ¿no? Esto sí Esto sí Lo que no puedes pisar es por allá Y por allá Da igual No, no se puede pisar Que está plantado ¿Aquí también? No No, no se puede pisar Claro, hombre Carcachofa ¿Y Limbae dónde va, Limbae? No, esto, esto son plantas Esto es Bueno, volvemos Sí Joder, qué silencio Hace calor Estamos a 30 grados, ¿eh? Ahora Volvemos Mi hermano He ido a averiguar A ver si hay baño Y allí en aquella puerta Está el lavabo ¿Qué? Que la puta va a vivir aquí Pero en un día de lluvia Te entra en alguna Giñaera y no veas Con el paraguas abrigao Yo voy a cortar una rosita Para llevármela Una roja y una amarilla Nora, ¿dónde vas? ¿Arión, Nora? ¿Dónde está? Ya la he perdido vista Con la manguera Agua ¿Quieres agua? Ahora, ahora buscamos agua Ahora le digo a papá Que encienda el agua Mira la de leña que hay aquí Madre mía Qué guay Dicho a la papá Que te ponga el agua Y nos bañamos, ¿va? No ¿No? Agua no pasa Ah, vale La Meli es tonta Ay, mira ¿Esto para quién es? Yo estoy en el lado oscuro todavía ¿Para quién es esto? Mami Dice que para mí Ay, para ella ¿Es para mí? Te acuerdas que eso resbala Que ahí hay agua Qué bonita Lo que me ha terminado Era una rosa Mira, haz una cosa Para que salga más a presión Apreta la punta Apreta la punta Salga más a presión ¿Usted sabe a mí Siempre lo que me daba la rabia? ¿Qué? Cuando abren la puerta La mierda que se queda acumulada El tío de la Meli le ha dado permiso Para que riegue el coche Para que lo lave No, lo lave Para que lo lave No, porque a ver Vaya, si que diga Mira, han venido aquí a lavar el coche Mira a mi cuñada Y además ¿A qué coño le importa Si estamos lavando el coche O tocándonos Los huevis Bueno, porque yo qué sé Como hay gente de todo Mira qué guapa Oye, te queda bien el pañuelo Pero la gente auténtica La gente auténtica Y tu gente Ya sabe lo que hay Ya, nuestra gente Los que nos conocen Ya saben lo que hay El resto Eso El resto no importa Pues dale duro Papasú Dale, dale Estás ayudando a papá Nora Tengo la vanguera A mí no Es la ropa Las bambas Las bambas Da igual Tiene a otras en casa Nora Pantalón Ahí, ahí, ahí Échale agua al coche Muy bien Lava el coche A ver, bebe agua ¿Está buena? Bébela Bébela No, para el coche Ah, para el coche Bebe agua No ¿Por qué? Así Hace agua Dame, dame Muy bien Oye, quiero probarla Está fresquita, que sí ¿De dónde ha sacado jabón este? ¿Se ha traído el fire? Ah, ha cogido el fire Y no también Y la coche porque la llevaba él Si no ¿Eh? ¿Qué quieres? Cañas Nora, ven Mi cuña quiere cañas de bambú Bueno, yo hago una rosica así Pero me da pena cortarlas Y quitarles la vida Mira, mi hija se ha enfadado ¿Dónde vas, petardilla? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No te... ¿No te... ¿Está enfadado? ¿No te deja el papá? Pues mojalo, mojalo a él Vale, dice No le des ideas Bueno, vamos a echar unas carticas, ¿no? Algo que hemos traído pistachicos y todo Tú, Fátima Y se voy Fúl, ayúdame, por favor ¿A qué? Al agua Que estés que apretar para que llegue al otro lado Vale, vale Apreto Venga, mueve Todo lo que sea apretar, voy Muevete, Fúl Muevete Bueno, yo voy a preparar las carticas Los pistachicos El ambrusquito fresquito que hemos traído Es verdad, aquí no hay nevera, ¿no? ¿Lo has abierto todo? No, no hay nevera, me parece Se ha sopeado Ah, se ha sopeado Ay, familia Se está de mil maravillas aquí Acaba de llegar el tío de mi cuñada, de la meli Y les está enseñando todo lo que es el recinto Les está explicando Es más amable, más agradable el hombre Y están ahí enseñándole el tractor que tiene Le está explicando lo que tiene plantado y tal Y yo cogiendo vitamina de aquí Oh, qué gustito Está súper bien, familia Una paz, un silencio Eso sí, a mí me gusta el campo Pero para vivir, no sé yo, ¿eh? Porque yo y los insectos no nos llevamos bien Yo, las avispas y abejas, no Pero bueno Esto está tranquilo de momento Quizá porque no ha llegado el calor, calor Mira mi hija La Nora está disfrutando, familia Se ha caído Se ha mojado Ha hecho de todo Ha ayudado a su padre al llevar el coche Ha estado aquí merendando Se lo ha pasado pipa, familia Mira, está por ahí el tío Toma, tócalo Nora en la naturaleza Dice Lima Aquí no pide ni internet, ni teta Aquí no pide nada, familia, Nora Qué bonito A ver, Nora Cógelo, dáselo No, 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 por aquí Quiero ver el coche Se esconderá ahora Si se lo saco La verdad Con la mano Con la mano Ha sido tu madre, la graciosa Mira, mira, mira Qué sacan los cuernos Ala, qué bonito Pero mejor estar aquí Si se lo lleva Sí, tío Veis, ahora está haciendo Nos está haciendo de guía Y explicando y tal Ahora van a mirar Van a ver las cañas de bambú Es que claro No lo quiero grabar Sin su permiso Por eso estoy así Alejada, ¿sabéis? Está aplicando ahora Lo de las cañas de bambú Hombre, hay alguna rosa Así que me gustaría Le voy a decir Al buen hombre Este sí me puedo llevar Una rosa de cada color Pero claro Yo no sé de dónde Que tallarla Ay, coño Que me he pinchado No sé dónde tallarla Mira qué bonita Qué bonita, sí La piscina dice Que ha venido esta mañana La estaba ceando Porque claro Que en verano Pues aquí hacen más vida Mira, nos ha dicho Que esto es Laurel Y mi cuñada ha cogido Y ahí tiene María Luisa Tiene una planta De María Luisa Mira, esta es María Luisa Esta planta Esta es María Luisa Ella la matiendo Presente Este es el oso Y el madroño El que coge el dueño Del restaurante El madroño, ¿verdad? El madroño Lo ha dicho Y ahí las cañas De bambú, bambú Nora, ven Nora ¿Con quién hablas, Nora? ¿Eh? Está hablando por teléfono Se pone la mano en la aleja Y habla por teléfono ¿Con quién hablas? Oye, ¿vamos a hacer pipí, señorita? Que ya llevas como tres horas Sin ir al baño No ¿Vamos a hacer un pipí? No 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 Voy a llevar al baño Familia antes de irnos Porque no creo que tardemos mucho Ya hemos llegado como tres horas aquí Dos o tres horas No, no, esto es caca Esto es un pistacho Esto no Para Nora, no, cariño Mira, la mamá te traigo esto La Nora merenda un yogur Y ahora está comiendo Las mediterráneas Estas de BioCentury Toma ¿Qué cuñada? Me voy a cojar ya Bueno, se ha dejado el caracol ahí en la plantica, ¿no? Sí Claro ¿Dónde va a estar mejor que aquí en plena naturaleza el caracol? Familia, ya estamos en el pueblo otra vez Vamos al súper de aquí, Dao Popla A comprar pan Y Coca-Cola Y Coca-Cola Que no nos puede faltar Y vamos para casa porque mi hermano está agotado ya Yo también estoy cansadita, ¿eh? ¿No hemos parado? Es que no lo tengo tomado Digo, son las ocho y algo Aunque no lo parece, ¿eh? Parece a las cinco de la tarde Vamos al súper este A la Lick Prox este Me gusta el pañuelo, ¿eh? Es que me lo he quitado allí Tomando el solecico Y ahora he hecho así rápido Vamos para adentro Ya estamos en casita Nos hemos pegado una ducha la Nora y yo Nora está a ducha con la mami Sí Y ha cenado ella Y ahora vamos a cenar los adultos Está la Meli en la cocina con el Ismael Que hoy vamos a cenar algo sencillo Pero muy rico Unos bocadillos ¿De qué, papi? De tortilla con atún y queso Tortilla con atún y queso El Ima se está currando aquí las tortillicas La Meli aquí es su pinche Yo pues aquí mirando Mi hermano se está duchando Y eso vamos a cenar, familia Bueno, ahora sí que sí, familia Ya nos disponemos a cenar Nosotros nos vamos a despedir del mismo ¿De qué te ríes? Vamos a cerrar aquí el vídeo de hoy Cosas nuestras, ¿no? Sí, que me hagas viajarse ya No, que el otro no lo usaba casi Era de quita y pon Bueno Seguro que no se ha dado nadie cuenta Hasta que lo has dicho Porque los chafarden bien Bueno Familia, nosotros nos quedamos aquí Vamos a cenar El bocadito rico este Nos ha preparado el Ismael y la Meli Bocadito de tortilla Con queso y atún Y un pica pica Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Así que ¡Hasta la parte 20! ¡Felices! ¡Felices! ¡Y comer perdices! ¡Felices! 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 ¡Gracias!